Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Grau. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Aprende Fácil de Vinos, este podcast en formato podcast. En realidad, pero es un curso, ni más ni menos que un curso en video y en podcast que desarrollamos en la Academia y en donde estamos sacándole la ficha y sacándole jugo al mundo de los vinos a través de 30 clases. Mi nombre es Mariano Braga, si no me conocés, marianobraga.com, podés entrar a la página web si este es tu primer contacto, pero ya estamos en la clase número 12, así que me imagino que las otras ya las habrás escuchado, así que es probable que estés un poco más familiarizado conmigo y sabés que soy de hablar bastante y hoy vamos a hablar de champagne. Vamos a hablar de vinos con burbujas, vamos a hablar de vino espumoso. Y voy a usar el término vino espumoso y primero que nada, antes de arrancarte a hablar de elaboración de vinos con burbujas, te voy a contar el por qué uso el concepto de vino espumoso. Punto uno, porque champagne solamente podríamos llamar al vino o al espumoso o al vino con burbujas que está elaborado dentro de esa región francesa específica de champagne y acorde a las reglas de la apelación de origen controlada, de esta zona específica, es una entidad que regula y que está delimitada y que te dice, vos podés hacer el vino con determinadas características, solo así lo podés llamar champagne. Es lo mismo que pasa con Roquefort, con Coñac, con Oporto, o sea, son denominaciones de origen controlada. No podríamos llamar champagne a un vino con burbujas que se elaboró en Alemania, no podríamos, no se puede. Segunda aclaración, no le digo espumante, que es un término bastante utilizado y sobre todo en Argentina se lo usaba mucho porque es un término que técnicamente está incorrecto. Espumante, o sea, la gaseosa, ¿cómo le llamamos a la Coca-Cola? Decimos gaseosa, no le decimos gaseante. ¿Por qué? Porque tiene per se, tiene intrínsecamente las burbujas, no es que las produce. O sea, cuando tomamos un digestivo de estos y decimos, uy, me cayó mal la comida y me tomo esos que hacen burbujas, bueno, esos sí pueden ser bebidas espumantes o puede ser una pastilla espumante, pero el vino es espumoso. Entonces, qué despiole que les estoy haciendo, ¿no? Pero vamos a hablarlo como espumoso, podemos hablar de sparkling, podemos hablar de prosecco, podemos hablar de cava. Cava, prosecco también son denominaciones de origen de acuerdo a su país. Pero básicamente todo esto hace referencia a vinos que tienen burbujas. Entonces, aclarado esto, volvamos. Vamos a hablar de vinos espumosos. Algunas diferenciaciones. Primero es que la época de cosecha para la uva de vino espumoso, en general, hay excepciones. Pero en general tiende a ser lo primero que cosechamos, tiende a ser, si esto creo que te lo había contado en la clase número uno, lo primero, primero, primero que cosechamos va a ser la uva para vino espumoso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a buscar son, en este caso, grados de maduración menos avanzados. Porque justamente el objetivo del vino con burbujas es esta frescura, esta acidez muy, 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 muy notoria. Entonces, para transmitirle la frescura al vino y, sobre todo, evitar que la piel a veces puede ponerse un poquitito madura, ya más frágil y demás, bueno, lo primero que solemos cosechar son uvas blancas, específicamente para la elaboración de vino espumoso. Entonces, una vez que al vino lo tenés en la bodega, ahí la vinificación sigue, en general, los caminos de un vino blanco. Hay espumosos tintos y demás, pero son excepciones. Acá aprende fácil de vinos, estamos aprendiendo fácil de vinos. Así que sigue los pasos de la elaboración de vino blanco, que ya te conté un par de clases atrás. Y entonces, ese vino, que ya está terminado, que es un vino hecho y derecho, un vino blanco seco tradicional, ese vino se lo llama vino base. Esa es la definición que tiene dentro del mundo de los espumosos, el vino base. A ese vino base, lo que vos vas a hacer es agregarle azúcar y levaduras. Eso se llama licor de tiraje. Entonces, el azúcar y la levadura lo agregás para que tenga una segunda fermentación, que muchas veces en el mundo de los espumosos se le llama toma de espuma. Entonces, partimos de un vino blanco tradicional, hecho y derecho, sin burbuja, y a ese vino le agregamos azúcar y levaduras y lo hacemos volver a fermentar. El vino espumoso es el resultado de una segunda fermentación. Es una diferencia entre, quizás vos pensabas, puede ser, que me digas, ah, pero no se le agrega CO2, no es como un gasificado. No, un vino gasificado es un gasificado. Un vino espumoso es un vino que tiene una segunda fermentación, que esa burbuja la toma de forma natural gracias a una segunda fermentación. Hay algunos casos, como los pet nut, en donde tenés una única fermentación y que lo haces todo en simultáneo, pero excepción. Volvamos al vino espumoso. Entonces, para que el dióxido de carbono, vos me decís, bueno, está bien, genial, tenemos que hacer la toma de espuma, tiene que aparecer esa burbuja. Entonces, para que el dióxido de carbono esta vez se disuelva adentro del vino, acá es necesario que lo hagamos, que la fermentación lo hagamos en un recipiente cerrado. ¿Por qué? Porque yo te conté en la elaboración de vino tinto, cuando te contaba de la formación del sombrero y demás, te decía que si vos mirabas al mosto en fermentación desde arriba, veías que brotaban de a borbotones ese dióxido de carbono, esas burbujas. Bueno, esas burbujas, si vos dejas la tapa abierta, se liberan a la atmósfera. Ahora, ¿qué pasa si esa fermentación la haces dentro de un entorno completamente hermético? Bueno, el CO2 no va a tener ningún lugar para irse, y el único resultado que le queda al pobre CO2 es disolverse adentro del mismo líquido. Entonces, lo que vamos a hacer en un vino espumoso es justamente hacer una segunda fermentación, pero esta vez dentro de un recipiente cerrado. Y vamos a hacer una gran división de aguas, encontrando dos caminos principales para la elaboración, el método Champenois y el método Jarmat, de los cuales te voy a contar. El método Champenois, Champenois significa oriundo de champán. Yo hoy vivo en Marbella, es como si fuese Marbellí. Si vos sos español, o sea, si vivís en España, sos español. Si vivís en Estados Unidos, sos norteamericano. Bueno, Champenois significa oriundo de champán, es el gentilicio de champán. Y se le llama Champenois justamente porque este método es el método que se creó en esta apelación de origen tan famosa en el norte de Francia y que le dio origen a los primerísimos vinos con burbujas que se elaboraron en el mundo. Entonces, ¿qué pasa en el método Champenois? En el método Champenois, una vez que tenés el vino base y que le metiste las levaduras, esa muchas veces se llama la siembra de levaduras, lo embotellás al vino y lo tapás con una tapa corona. O sea, lo embotellás al vino y lo tapás con una tapa corona. Las tapas corona son las tapas, las chapitas esas que uno ve en la cerveza, ¿no? Lo que haces con esas botellas es recostarlas para que se produzca esta toma de espuma. O sea, tenés que dejar que trabajen esas levaduras y que se coman esos azúcares que hay ahí. Esas levaduras pueden llevar entre dos y tres meses, más o menos, una fermentación en un método Champenois. Entre dos y tres meses, ¿no? Una vez concluida la fermentación, es necesario separar las borras. Porque cuando vos tomás un vino espumoso con una segunda fermentación en la botella, no le ves el sedimento. Algunos sí. En los pet nuts, como te decía, se suele ver bastante. Pero entonces acá lo que tenés que hacer es... Hay toda una técnica maravillosa. Básicamente es un constante removido a través de giros sobre su propio eje. Esto quiere decir, es probable que en algún momento hayas visto estos pupitres, estos triángulos de madera, los que se usaban antiguamente. Hoy hay giropallets que son como cajas metálicas enormes en donde tenés todas las botellas y automáticamente las vas rotando. Las vas rotando en doble sentido. Si estás viendo en el video, me vas a entender perfecto. Si no me estás viendo en el video, no me vas a entender. Pero suponte, miren, pues lo voy a hacer con esto. Imagínense que esta cajita es el espumoso. Entonces, si nosotros lo tenemos recostado así, la levadura va a estar dando vueltas por cualquier lugar de la botella. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para que llegue la levadura al pico de la botella. ¿Cómo vamos a hacer que llegue al pico de la botella? Es rotándolo en este sentido, así, y en este sentido también. Si lo estás escuchando y no lo estás viendo, va a decir, ¿y este de quién me habla? Bueno, pero no importa. Podés hacer sin contracturas ni hablar nuestro curso y si no podés buscarlo en Google, que en YouTube tiene que haber tutoriales seguro donde te lo muestran. Entonces, lo que vamos a hacer es, si nosotros de esta botella lo haríamos así directamente, es probable que nos quedaran en esta pared. Si nosotros solamente hiciéramos así, los vamos a tener todos juntos, pero necesitamos ponerlo así para que al final de toda esta rotación, de este, el remouage francés famoso, en estos pupitres, terminen quedando todas las levaduras en el pico de la botella. El resultado va a ser que la botella nos va a quedar boca para abajo. O sea, el pico de la botella nos va a quedar abajo. Entonces, por lo menos ya lo tenemos más cerca. Lo que vamos a hacer entonces es una... Esperen que quiero... Ok. Están todos concentrados sobre la tapa corona. Quiero ver específicamente la definición para no decir palabras que no tendría que decir. Entonces, lo que necesitamos es retirar esas borras. Entonces, lo que hacemos es, tenemos la botella acá y le ponemos una solución congelante. Le congelamos el pico de la botella. O sea, sacamos la chapita y por la misma presión, porque piensen ustedes que acá tenemos un montón de vino, con burbuja, o sea, hay una presión interna, por eso las botellas de champán o de vino espumoso son más gruesas, porque justamente tienen muchas más atmósferas de presión que aguantar. Tienen una presión interna que genera. Entonces, lo que hacemos es, levantamos la tapita y por la presión interna, ese tapón de vino y levadura muerta, salta. El resultado, lo que nos quedó acá dentro de la botella, nos quedó limpio. Genial, maravilloso. Casi que lo tenemos, pero no. ¿Por qué? Porque ahora te lo voy a contar. El segundo método es el método Charmat, que es hacer esa misma segunda fermentación, pero en un gran tanque de acero inoxidable. Esto es más sencillo, sigue un paso, o sea, tenés un gran volumen de vino base, al que le pones una gran cantidad de levaduras y una gran cantidad de azúcares, lo tapás herméticamente a ese tanque de acero inoxidable y listo, ahí lo dejas. Y eso sí, es muchísimo más cortito, porque como yo te decía, que podía llegar a durar entre dos y tres meses en el método Champenois, en el método Charmat dura 40, 45 días, 50 días, dependiendo el tipo de estilo, que después tenés los Charmat lungos y demás, pero es poco tiempo, ¿no? En general, temperaturas bajas también, esto se hace alrededor de los 10 grados, una cosa así. Entonces, mismo resultado. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando vos lo tenías en la botella, tenías ese método Champenois, sacaste la levadura, pero también sacaste un poco de vino. Y cuando nosotros tomamos ese vino, vemos que el vino está completo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos, digamos, en ese de huelle, que es como se le llama específicamente, tenés una pérdida de vino y lo tenés que reponer de alguna forma. Entonces, ¿con qué lo repones? Con el famoso licor de expedición. ¿Te contaba el licor de tiraje? Era una cosa. Ahora te cuento del licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? Bueno, es ese agregado del vino final que va a suplir lo que se terminó perdiendo durante la elaboración. ¿Y qué es el licor de expedición? En general, suele ser parte de ese mismo vino, ni más ni menos que parte de ese mismo vino. A veces se incluyen vinos de otras saneadas. A veces, o sea, es como que el licor de expedición es la fórmula secreta del chef de cab, del elaborador del vino espumoso. A veces no se sabe. Pero también ese licor de expedición suele tener, a veces no, pero suele tener algo de azúcar. Y ese azúcar final es el que va a definir la clasificación entre Brut, Nature, Extra Brut, Brut Nature, Dulce, Sec, Demi Sec y todas estas clasificaciones. Es decir, todas estas clasificaciones de Nature, Brut, Nature, Extra Brut, Brut no tienen que ver con la calidad del vino en absoluto. Tienen que ver solamente con la cantidad de azúcar que tiene ese vino y eso se lo agregamos en el licor de expedición. Si no le agregamos nada de azúcar, es probable que estemos hablando de estos vinos Nature, que son vinos que, dependiendo de la legislación, pero en general son menos de 3 gramos de azúcar residual por litro, que es lo que diríamos un vino seco. Entonces, en el caso de los Nature, en general, el licor de expedición no tiene nada de azúcar, pero si nosotros tenemos un vino dulce que tiene 40, 45, 50, 100 gramos de azúcar residual por litro, bueno, claramente a esos vinos se los vamos a agregar, sin duda. Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro. El vino espumoso es un espíritu o es una forma, digamos, de elaboración. Les diría que, así como pasa con Oporto, el champán son de esas regiones que mundialmente más se las ha copiado y más se las ha ideado. Y hoy tenemos grandísimos exponentes en Alemania. Fuera de Francia tenés vinos con burbuja, perdón, en Francia, pero fuera de champán, tenés vinos con burbuja que son increíbles. Acá en España tenés una diversidad y algunos cabas de clase mundial. Ni hablar en Argentina, ni hablar en Estados Unidos. Es decir, hay vino espumoso en Australia, en Chile, en todo el mundo. Hay vinos espumosos espectaculares en Inglaterra, hay vinos espumosos muy caros y que están súper bien también. Es decir, es un estilo de vino que ha roto fronteras, que como te hablaba de los Cava, de los Prosecco, de distintas denominaciones de origen, que también copiaron ese estilo de elaboración con burbujas en distintos formatos, porque el Prosecco siempre es una segunda fermentación en tanque versus el champán o el Cava, que sí o sí tiene que ser una fermentación en botella y demás. Pero sigue más o menos esta lógica. Partimos de un vino base al que le agregamos azúcar y levaduras y nos aseguramos de que existe una segunda fermentación, pero esta vez en un recipiente herméticamente cerrado. Sea un gran tanque, como el método Charmat, o sea una botella, como el método Champenois. Y después, una vez que pudimos hacer esa separación de las levaduras, suplimos con el famoso licor de expedición, le agregamos ese plus de vino, que es el que nos va a definir si estamos frente a un Brut, un Nature, un Demisec o como sea. No hay cuestión de calidad ahí. Es cierto que los Nature, o sea, que eso nos pasa en cualquier vino, y ya lo hablaremos cuando hablemos de vino dulce, que es justamente la próxima clase. Cuando tenemos vinos que son de calidades más dudosas o que quizás en la elaboración hay desbalances y demás, bueno, en esos casos tiende a ser relativamente normal que tengamos vinos dulces, porque el azúcar es como que equilibra, contrarresta, y todos los seres humanos tenemos el paladar mucho más adaptado al dulzor. Nos resulta un sabor fácil de entender y agradable. Entonces, bueno, puede suceder tener vinos espumosos de calidades más dudosas, si se quiere, que sean un poco más dulces, y podemos tener vinos espumosos espectaculares que no tengan nada de azúcar residual porque no les hace falta. Pero también es cierto que algunas de las marcas de champán más famosas del mundo, de champán, de cabo, de vino con burbuja, suelen ser brut, suelen ser extra brut, dependiendo del país. Y entonces ahí sí hay algo, hay algo en ese licor de expedición que tiene que ver con el azúcar. Pero si hablamos de azúcar, tenemos que hablar de la próxima clase, clase número 13. Ahí te voy a estar esperando. Vamos a hablar de vinos dulces, de postre, y me encanta el concepto de vino de meditación. Vamos a hablar un poco de todo eso, así que acompáñame, ven y seguime, y vamos juntos a la clase número 13. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte, y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!